Universal y yo lo voy a hacer con una enorme tristeza, con una gran desolación porque no podemos decir que el panorama que tengamos por delante o que tenemos por delante sea desde luego halagüeño y no quiero consumir en lamentos mi tiempo pero fijaos, cuando Baltasar estaba contando un poquito de mi biografía profesional ha hablado de mi paso por antidroga, donde estuve 12 años en un organismo como es la Audiencia Nacional de Crimen Organizado Transnacional, donde trabajábamos en delitos de narcotráfico cometidos ahí en de los mares, daba igual la nacionalidad de los autores, no había víctimas porque era una víctima difusa eran barcos que no tenían bandera, quiero decir, no existía ni un solo punto de conexión con España y no pasaba nada, no pasaba nada, lo investigábamos, como también ha ocurrido con el terrorismo lo hemos investigado sin existencia de punto de conexión alguno con el territorio, con la nacionalidad con los intereses o la seguridad del Estado ¿y por qué? se nos decía, hombre, pues porque los convenios y tratados internacionales nos invitaban a ello ¿verdad? la Convención de Naciones Unidas contra el Tráfico de Drogas del año 88 o la criminalidad organizada de Nueva York del año 2000 o la corrupción del año 2003 todos los convenios de criminalidad organizada nos invitan a perseguir delitos que se consideran pues muy graves porque nos afectan a nosotros como ciudadanos, afectan a nuestra seguridad ¿y por qué? ¿cuál es el motivo? hombre, pues porque si todos investigamos, si todos recabamos pruebas si todos obtenemos material probatorio podamos juzgar, enjuiciar a una persona o no tendremos algo que es muy importante que es un bagaje probatorio a ofrecer a otros Estados que estén en mejores condiciones del enjuiciamiento ¿no? la obtención de pruebas, ofrecerlo a otros Estados es la concurrencia en las investigaciones ¿vale? y esto está muy bien porque luego ya hay un Estado que juzga con todas esas pruebas que los demás Estados nos hemos ocupado de reunir esto lo dicen los convenios que tenemos que ser proactivos en las investigaciones queda igual que hay otros Estados que están investigando que tenemos que contribuir porque formamos parte de la comunidad internacional es una comunidad de seguridad, de libertad, justicia y seguridad bien, pero sin embargo cuando hablamos de derechos humanos cuando hablamos de violaciones sistemáticas y graves de derechos humanos estamos hablando de otra cosa y se empiezan a establecer las limitaciones, las objeciones se empiezan a establecer trabas tanto para la investigación para la ecuación de los procedimientos para la persecución como para el enjuiciamiento parece que en este caso los espacios evitar espacios de impunidad no son importantes entonces nos preguntamos ¿por qué? ¿por qué en drogas? en terrorismo en trata de seres humanos por ejemplo en prostitución y cantí por ejemplo en piratería por ejemplo en falsificación de moneda por ejemplo nadie objeta nada a la persecución universal pero cuando hablamos de genocidio cuando hablamos de lesa humanidad cuando hablamos de desaparición forzada de personas cuando hablamos de torturas todos son obstáculos todo es imposibilidad podemos hacer un recorrido por las sentencias en el caso de España del Tribunal Supremo y han sido desde luego una carrera de obstáculos una detrás de otra cuestionando un principio que nosotros en el año 85 lo teníamos absoluto que era el de la jurisdicción universal para poder aplicar la justicia universal la jurisdicción universal básicamente en una definición muy sencillita y de andar por aquí que es de lo que se trata es simplemente la posibilidad de que cualquier Estado ejerza la jurisdicción penal independientemente del lugar donde se haya cometido el delito de quien sea el nacional autor del delito quien sea cual sea la nacionalidad de la víctima e independientemente de que existan o no nexos o de conexión de unión con ese Estado simplemente por la naturaleza del delito que se está persiguiendo ya sea delito de criminalidad organizada con un fundamento de la cooperación internacional ya sea un delito o crímenes atroces como son los crímenes contra la humanidad en el año 85 España tenía un principio de jurisdicción universal absoluto no condicionado por nada por nada simplemente acreditado o indicio de la comisión de un hecho gravísimo de los que ahí se contenían en la ley orgánica del Poder Judicial se podía persiguir y a pesar de eso y a pesar de eso el Tribunal Supremo nuestro alto tribunal iba estableciendo limitaciones al ejercicio de la jurisdicción universal con puntos de conexión etcétera y ahora vamos a enlazar un poco con el título porque si no pues Alcázar nos va a regañar y ¿qué ocurrió? que tenemos un tribunal constitucional teníamos no sé si teníamos tenemos o tendremos todavía no lo tengo muy claro un tribunal constitucional que hizo una interpretación pro derechos humanos pro acciones pro ejercicio de la jurisdicción universal y le dijo al Tribunal Supremo que en una infame sentencia miró a Martín Payín porque entonces estaba allí aunque fue uno de los que realizó un voto particular porque ha sido siempre un firme defensor de los derechos humanos y lo ha expresado en el ejercicio y en el desarrollo de su trabajo y por eso estaremos siempre agradecidos a gente como Martín Payín en esta sentencia del Tribunal Supremo que era el caso de Guatemala que fue de febrero del año 2003 el Tribunal Supremo le puso tantas limitaciones al ejercicio de la jurisdicción universal tantas limitaciones que prácticamente lo eliminó entonces llegó el Tribunal Constitucional una magnífica sentencia que todavía es nuestro referente jurídico intelectual del 27 de septiembre del año 2005 y dijo que no se podía restringir el acceso a la jurisdicción la tutela judicial efectiva el principio de justicia universal a través de la jurisdicción universal era absoluto y dijo algo que era muy importante y que quizá de lo que ahora José Ricardo después hablará sobre el tema de los recursos de constitucionalidad contra esta infame ley aprobada por el Partido Popular y quizá dijo que los convenios los convenios internacionales marcan unos mínimos pero no imponen unos máximos los estados pueden ir más allá de los convenios siempre y cuando no contravengan el infinito de un convenio evidentemente un convenio que protege derechos fundamentales lo que quiere es que todo el mundo estemos de acuerdo en proteger derechos fundamentales por lo tanto cuando más ejercitemos la jurisdicción universal todavía mejor pero también dicen los convenios de aquí no me baje usted de aquí no me baje porque entonces yo lo que pasamos es a desproteger a la humanidad y eso pues como que no está muy bien al menos así pensamos algunos o todos o muchos de los que estamos aquí y eso yo creo que es muy positivo bueno pues el tribunal constitucional dijo esto en el año 2007 se produjo la primera reforma de la ley orgánica del poder judicial y en esta primera reforma antes de la infame del 2009 que también fue que ahora vamos a hablar de ella y después de la del 2014 en esa primera reforma curiosamente fíjense se introduce un nuevo delito que es el de la trata de seres humanos y se introduce afirmando que precisamente la incorporación de los convenios que regulaban este delito en nuestro ordenamiento nos obligaba nos empujaba a extender la justicia universal y el ejercicio de la jurisdicción universal por lo tanto fíjense estamos hablando de una reforma en la que se hace referencia a un convenio para la extensión de la jurisdicción universal pero y ya hemos dicho muchas veces y específicamente en este foro esto es un tema no es un tema ideológico es un tema económico relaciones diplomáticas es un tema político es un tema de incomodidad cuando en la audiencia nacional pues no solamente se investigaba el tema de Argentina no se investigaba solamente el tema de Chile no investigábamos solamente Perú Guatemala o El Salvador sino que entramos en unas investigaciones ya un poquito complicadas de las que yo tuve la oportunidad de investigar en el tema de Plomo Fundido quítanse ustedes del tiempo atrás en el que estamos y donde nos encontramos ahora y lo que está ocurriendo en Gaza si no es necesario la existencia de la jurisdicción de NIMS al bien cuando empezamos con aquellos causas que incomodaban a la diplomacia que incomodaban a los políticos causas contra Israel causas contra los Estados Unidos y causas contra los chinos de una manera sorpresiva de una manera no meditada de una manera irreflexiva diría yo pero con unas enormes ganas de acabar con todas las investigaciones que pudieran afectar a los intereses económicos del Estado se produjo en el año 2009 la primera reforma importante en la que se segó una de las posibilidades de investigar crímenes contra la humanidad entonces se establecieron una serie de limitaciones puntos de conexión que no se estuvieron investigando en otro Estado etcétera etcétera vieron investigando encontraron resquicios y puertas uno de ellos fue Baltasar Baltasar estaba llevando entonces el tema de Guantánamo que era también uno de los focos bien complicaditos para aplicar la jurisdicción universal porque detrás estaban los americanos en plena efervescencia de lo que era Guantánamo de lo que significaba de aquello de la venganza y además del ejercicio de la tortura sistemático reconocido por los propios americanos para que nos vamos a ganar bien Baltasar estaba investigando esto y entonces él mismo jugó con estas rendijas que nos dejaba la ley ¿verdad? bueno pues teníamos unos señores que habían sido investigados en un procedimiento en España y entonces Baltasar enganchó esto como un link y dijo tengo un punto de conexión estamos interesados por esto bueno luego lo cuentas tú y fue un auto una resolución muy importante que tristemente no le dio tiempo a desarrollar como todos conocéis no le dejaron o no pudo acabar de hacerlo pero era una esperanza porque podíamos seguir investigando aún con las poquitas herramientas que nos habían dejado Almudena que hace así con la cabeza lo sabe porque ella es una peleona que estuvo o que está en la audiencia nacional trabajando y estuvo trabajando en esos resquicios en esas rendijas incluso ahora incluso ahora inventando nuevas fórmulas jurídicas para sacar adelante los procedimientos ¿verdad? pero bueno era mucho más difícil era bien complicado pero nos tocamos con los chinos nos tocamos con la crisis y llegamos a un momento dramático y enlazo con lo que decía al principio de desolación de tristeza de impotencia y sobre todo de incertidumbre porque ha quedado una sensación de no saber qué hacer ¿verdad José Ricardo? en la audiencia nacional encontrarnos con muchos problemas jurídicos de insoluble de factura la reforma del 2014 anula absolutamente el principio de jurisdicción universal los delitos no solamente son determinados delitos sino que tienen que concurrir y no voy a aburrir con temas jurídicos pero determinadas condiciones que los hacen absolutamente inaplicables pero es que además incluso y yo sí creo que existe hay una vía constitucional clarísima hay una vulneración o violación de los propios convenios internacionales suscritos por España con compromisos internacionales de España que de alguna manera nos hemos saltado y no detemos porque nos lo dice así la convención de manera del derecho de los tratados pero bueno esto es otra materia y la reforma del 2014 se debe a una situación económica de crisis en España lo sabemos todos a nuestra prima la prima de riesgo que ahora está más sana pero que entonces parece ser que estaba en manos de los chinos nuestra deuda que los chinos pegaron una llamada y con esa llamada acabamos con la jurisdicción universal ni siquiera fijaos lo que os decía al principio es un tema ideológico en este caso ni siquiera es un tema ideológico es un tema económico es un tema tristemente económico hemos vendido parte de nuestra seguridad y parte de nuestra conciencia como miembros de la comunidad internacional y de la propia civilización porque ese es el bien jurídico que se protege a través de los derechos la protección de los derechos humanos justamente y la persecución de los grandes crímenes contra la humanidad precisamente porque formamos parte de esta comunidad internacional y tenemos conciencia de civilización y de seres humanos y eso tiene precio algún día nos contarán cuál ha sido ese precio no creo que tengamos muchas más posibilidades de ejercer la justicia universal salvo Almudena con alguna solución imaginativa que tiene poco 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 recorrido hay voluntaristas los ha habido los hay y seguramente los habrá que con su esfuerzo han hecho avanzar esto pero a fecha de 2014 aquello que consiguió y lo hemos repetido cada vez que venimos a los cursos y tratamos este tema aquello que consiguió Valdasar Garzón en las postrimerías del siglo XX que nos dio muchísima verdad esperanza porque no había ya no había vencidos decedores es el ejercicio de la jurisdicción universal una orden internacional de detención de Pinochet un mensaje clarísimo a los dictadores y ex dictadores de este mundo que no había un solo metro del mundo donde pudieran sentirse libres de una persecución y una reclamación limitar los espacios de impunidad y darle sobre todo un papel protagonista a las víctimas que estaban y que están ahí y que son el motor justamente de esta jurisdicción universal y esto es lo que hizo Valdasar lo que hizo con las víctimas argentinas chilenas las víctimas de Cono Sur lo que hizo o pretendió hacer con las víctimas del franquismo que no que tampoco como bien sabéis le dejaron concluir tampoco pudo acabar con aquello porque porque España no está aún en condiciones de revisar su propia historia y su propio pasado y su propia memoria y eso es lo que tenemos así que un panorama tengo y lamento decirlo desolador absolutamente desolador pero bueno estamos aquí os veo las caras tenéis interés nos desahogamos y nos acompañamos unos a otros muchísimas gracias gracias aplausos 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 Gracias.